Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Roque y espero que se encuentren muy bien Este, el día de hoy como ven estamos en The Crew 1, el original Y... Ah, sonó que se me silenció el micro, no sé por qué Lo tengo siempre silenciado, pero bueno Este, y pues el día de hoy quiero contarles, este, básicamente Que esta iba a ser la serie, la siguiente serie del canal Pero decidí no hacerla Entonces básicamente les contaré por qué quería hacerla Y por qué al final me arrepentí, vale Pero igual quiero hacer este video hablando para que tengan contexto Y me den su opinión, sugerencias de contenido y demás, vale Creo que suena bien bajito, ¿verdad? Intenté Este, ajustarle eso Pero creo que suena muy bajito No sé Vamos a guardarla, ¿sí? Y así no, ya le subo yo ya, ¿no? Pero bueno Básicamente no está tan mal, los carros se ven chiditos Va a 20 FPS, eso sí creo Pero bueno, básicamente Este, desde inicios del año 2024 Quiere ser esta serie Porque básicamente Ubisoft Hacó un comunicado De que el 31 de marzo de este mismo año Este, los servers de este juego cerrarían Entonces dije Como este es un canal de coches Pues quiero traer este juego Para que le para la posteridad, ¿no? Ya que no, aunque no se pueda jugar Que puedan entrar a verlo Y pues, y así va a ser el plan Hoy tendré que estar grabando ya la parte 1 Pero pues No es así En su lugar estoy grabando Me iba hablando con ustedes Y espero que les interese Que les quede claro Cualquier duda, sugerencia, comentario Pueden dejarlo aquí abajito Ahí los leo Y bueno Pues dije, ok Vamos a poner el juego Lo puse Y este Primero que nada Es que si no pongo el disco Me mete una versión de prueba No sé por qué Y así pones el disco Ya me pone la versión Full Que yo me lo compré Años después del lanzamiento Cuando ahí estaba la Edición de Finitema Llamada Calling All Units Y es como con todos los DLCs y demás Me lo compré Y por mi cuenta Me pasé la campaña y todo No está mal Tuvo entretenido No es el mejor juego Pero está interesante Aunque ya no puedo jugarlo Pero bueno Pero pues sí Básicamente este Me pasé la campaña y todo No sé cómo me gustó Y demás Pero Ahorita que iba a jugarlo Al entrar al menú Vi que Pues no hay ninguna opción De nueva partida Comenzar de cero Etcétera Y me metí En Play 5 Me metí a los datos Del app Y este Pues No hay datos guardados Ni en la nube Ni en la consola Y dije Qué raro, ¿no? Entonces me metí a Google A San Google Para Para buscar info Y básicamente Encontré que Efectivamente En este juego No puedes iniciar Nueva partida Puedes Comprarte un coche De serie Del nivel más bajo Y rejugar las misiones Este Si quieres, ¿no? Pero para saber El orden y todo Está complicado Entonces sería un relajote Y pues sí O sea Básicamente este juego Lo juegas una vez y ya Porque La razón que daban Los creadores Es que Para qué Querías rejugarlo Desde cero Sin nada Si este Perderías todo lo comprado Perderías Con dinero Y sin dinero Todo lo que hayas comprado Invertido Y demás Lo pierdes Y puedes rejugar Las misiones Sin problema Pero pues sí O sea Si quieres rejugarlo En orden O ver la historia Pues Se complica Pero pues En esos momentos Decidieron que haga lo correcto Que simplemente Tengas tu partida Y ya Si lo acabaste Ya no hay vuelta atrás Entonces bueno Intenté iniciar En el play Con un perfil Que haya creado Para apartar el nombre De X o que de X Y no inicia Me guardé la contraseña Y no La pongo Y me pone incorrecta Tengo una pregunta De seguridad Que es fecha de nacimiento Puse mi fecha de nacimiento Puse la fecha de nacimiento Del canal Y ninguna era Entonces no supe Qué demonios puse Entonces esa cuenta Por ahora está perdida Luego Me meteré a Asistencia al usuario Para ver si me ayudan O algo Pero por ahora Pues no pude Por suerte Tener otra cuenta Más De respaldo Que hice una Compartida con mi hermano Para jugar Unas cosas en play 3 Y demás Y esta es la cuenta Ciento y todo Pero pongo el juego Me pedí mi excesión En Uplay O como se llama El servicio Y no me deja Por aquí Hay túnel O qué Tiene voces En español España Hay que bajar Le subo el volumen Porque si no Quisiera muy bajo Pero bueno Ya veré Le di omitir Y al entrar al juego Me pone que los servidores Están caídos O que mi conexión Está inestable O algo Dije Qué raro Lo volví a intentar Tres veces Y lo mismo Dije Ok A lo mejor es porque No puse mi cuenta De Uplay Como también tengo Varias cuentas Me pregunten por qué Ni yo sé Pues dije Bueno Vamos a ir Para el puente Puse otra cuenta Que casi no uso Inicie sesión Perfectamente Y demás Pero Este El mismo error No me dejaba entrar Al juego Entonces A pesar de que No dicen Que necesites plus Como en esa cuenta De play No tengo Pues yo siento Que era por eso Como el juego Es full online Pero de paga Yo creo que como Necesitas plus Para jugarlo Supongo Porque no me dejaba entrar Entonces dije Bueno No puedo ni de una forma Ni de otra Entonces Si es como Mucho relajo Y demás Y dije ¿Sabes qué? Aunque quiera traerlo Pues sinceramente Hay mucha complicación El propio juego No está hecho Para rejugarse Entonces No sé por qué No pude jugarlo Aunque quisiera Lo digo Son muchos problemas Y demás Entonces voy a hacer Un video hablando Solo para tener Este video en el canal Y que sepan Por qué Quería traerlo Que por eso Con van a ser reservas Quería preservarlo Para la posteridad Pero pues hay mucho relajo Y no se puede Y dije Bueno Pues ni modo ¿No? Ya que Entonces procede a hacer Otra serie Que era la que planeaba Para después de esta Y esto debería haberlo Dicho al inicio Pero bueno Lo voy a decir Ahorita Ya lo expondré En la descripción En los comentarios Y demás Y es que había dicho Que la serie de Hot Wheels Que es la anterior Y la serie que siguiera Iba a jugar La lunes, miércoles y viernes No sé si van a apoyar mucho Entonces Yo creo que Porque pensé que iba a ser Desde Crew Y dije Eso no lo apoyan tanto Lo dije Por eso lo hago los 3 días Para acabarla rápido Y ya Pero Yo creo como A lo mejor hago Un X4 Speed Ya estoy viendo cuál A ver si puedo A ver si no hay problemas Pero Este pues eso No sé si apoyan Entonces Irónicamente Si apoyan más Lo subo menos Es una tontería mía Pero bueno Este Entonces probablemente Que es X4 Speed Igual Yo creo que Desde las primas semanas Subiré miércoles y viernes Como subimos antes Y este Ya iremos viendo Si apoyan mucho ¿No? Ya les iré contando Iré a poner En la pestaña de comunidad Del canal En comentarios y demás En redes sociales Los tienen en mi link Para que los chequen Pues ¿Qué días estaré subiendo La nueva serie? Luego no sé Si los subiera en orden Tocaría X4 Speed Pro Street Pero yo creo que voy a subir El Undercover No se los spoile aquí Porque yo te digo Que ya no hay nadie Viéndome Y si preguntan Si tengo una Una nariz en el grano Pero bueno Ya que así se hay que grabar ¿No? Sin modo de que no grabe Por eso Pero bueno Este entonces Después sí Yo creo que será Mejor que un Undercover Y todo va bien Espero Que no haya bugs Como en el carbón Ni nada Y poder acabarlo Pero sí Probablemente será Miércoles y viernes Y a domingos Randomo de tuneo Probablemente Este video en GCTD Subirá Mejor sube en lunes Pero Les digo A partir de la siguiente serie Miércoles y viernes Y domingo Nada más Y ahí iré alternando Si los random no los apoyan Mejor subo la serie Miércoles y viernes Y domingo No lo sé Voy cambiando Realmente dependiendo Del apoyo y todo Entonces les digo Yo creo que se pueden Puede llegar Que apoyen Porque Need for Speed Apoyan mucho en este canal Como que es lo que más Vende lo que he subido Entonces pues eso Quiero ver Que se lo apoyen también Porque es un juego nuevo En el canal No he subido Ni un video de ese juego Ni lo he jugado Es un Need for Speed Que Como ya les he contado Ya lo contaré en el capítulo 1 Lo probé Jugué 20 minutos Y nunca lo volví a jugar Me gustó Pero nunca lo volví a jugar No lo he visto en Youtube Ni nada Entonces era un juego Completamente nuevo para mí Entonces Fé que los turnos Pueden estar chidos Así que ya iremos viendo Si apoyan y todo Para subir esa campaña Y si no Pues en comentarios Pueden dejarme sugerencias De que les gustaría ver Y intenté subir The Crew Motor Fest No apoyaron mucho The Crew 2 también Y tampoco apoyaron Por eso les digo Que esta serie Creo que no la apoyarían tampoco Pero pues igual Quería hacer eso Para que sepan Por qué no llegué a subir Esta serie A pesar de quererlo No sé cómo se cambia la cámara Eso no era Bueno hay modo foto Pero bueno Este no sé Cómo se puede cambiar la cámara Así Sí, ok Ok A ver, este coche es de serie No sabía Pero bueno Este pues es eso Así que me comenten Qué cosas le gustaría ver en el canal Qué series y todo eso Y los leo Igual mis mejores Clásicos quiero subir Pero tengo que buscar una forma En que se vean más HD En los emuladores de Play 1 Entonces ya En un futuro espero Igual la serie Como es en compu La grabaría sin mi cara Pero voy a intentar Voy a probar Agarrar capítulos así Con mi webcam A ver si Si se ven bien Y si sí Pues entonces ya Lo hago así Pero ya iremos viendo No Pues eso Espero que apoyen Que quieran seguir viendo Que me sugieran cosas Me agradezco Muchísimo Pero pues espero que les haya quedado claro Cualquier cosa en comentarios Les digo Este juego estaba bueno Si no lo llegaron a jugar Y lo tienen en Plus O en algún servicio O se lo compró Y nunca lo jugaron Pues por ejemplo Qué interesante Pero bueno Por ahora me despido Espero que les haya gustado Voy a hacer la miniatura Y pues Nos vemos en otros videos Nueva serie Cosas random Y demás ¿Vale? En la descripción Tienen más listas de opciones Que les puedan gustar Pero por ahora me despido Voy a dar un aviso Extremadamente largo Pero bueno Gracias por ver Nos vemos en nuevas series Y todo ¿No? Adiós